Saludo a mi Borinquen Estar de sida, serás bendecida Aunque en ti moriré Pero yo te cantaré Desde la otra vida Pero yo te cantaré Borinquen Desde la otra vida Tierra hospitalaria Esa es Borinquen Tierra de mi adén Oye mi plegaria Tierra necesaria O calza dormida Mi canción sentida No te ha de olvidar Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinquen Desde la otra vida Al morirme un día Yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte Toda mi alegría En mis agonías Borinquen querida Mi alma aturdida No te olvidará Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y te voy a cantar Borinquen desde la otra vida Y yo te voy a cantar Por eso al dejarte Por eso al dejarte Mi alma en tristecía No será perdida Tierra tropical Pero yo te he de cantar Desde la otra vida Yo te he de cantar Puerto Rico Desde la otra vida Tierra hospitalaria Esta es Borinquen Tierra de mi edén Coge mi colega Coge mi colega Tierra necesaria O garza lo ruina Mi canción sentida No te ha de olvidar Y yo te voy a cantar Borinquen Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinquen Desde la otra vida No te voy a cantar Subtítulos por J acompanhás Barcelona No te voy a cantar estoy entendiendo Estaba Y yo te vas a cantar Ahora Ahora Tien Tien Amor Y